Edición especial de la carrera electoral tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos y ex estudiante de aquí, de Harvard. Segunda mujer en ocupar el cargo de tendencia liberal, ícono de la lucha por la equidad de género, los derechos reproductivos, figura de la cultura pop y una de las personas más respetadas y queridas en el país. Las condolencias de su muerte, incluidas las del presidente Trump, Biden y Obama, entre otros, apenas duraron unos minutos porque inmediatamente después comenzó la batalla política por su lugar en la Corte. El máximo tribunal estadounidense tiene nueve asientos, tres de ellos ya han sido ocupados por candidatos propuestos por el presidente Trump y estaría a punto de incorporar a un cuarto, si el Senado se lo aprueba, esto a 45 días de las elecciones. Aquí es donde vendrá la batalla a muerte. Los republicanos controlan el Senado y fácilmente lograrían la mayoría necesaria para aceptar la nominación. Pero los demócratas reclaman que en el año 2016, cuando Obama también estaba en su último año e hizo una nominación para una vacante, los republicanos lo frenaron por completo bajo el argumento de que debía ser el presidente electo quien hiciera la nueva nominación. Este puesto es de enorme relevancia porque en la Corte Suprema de Estados Unidos se deciden temas fundamentales. Un ejemplo, la aportación de armas, los derechos reproductivos. ¿A quién beneficia esta muerte rumbo a la carrera electoral? Los analistas consideran que al presidente Donald Trump, porque así utilizará el vacío para motivar a los votantes conservadores del peligro de una corte liberal. Por lo pronto, habrá que esperar a lo que sucede en el Senado de Estados Unidos. Los demócratas tuvieron junta de emergencia este mediodía, en sábado, para preparar su estrategia y evitar que pase la nominación del presidente Trump de aquí a que haya nuevo presidente, él o Biden. Mientras tanto, las banderas estarán a media hasta en la Casa Blanca y todos los edificios públicos y militares hasta el atardecer del día en que RBG, como era conocida, sea enterrada. De ese tamaño, la importancia de esta mujer en el país. Soy Claudio Ochoa Huerta y con Latinus estamos a 45 días de las elecciones en Estados Unidos. Gracias. Gracias.